Bueno, llega mi momento súper esperado de la semana para distender, muy pedido por la gente, ¿eh? Que está del otro lado. Sí, ¿por qué no hablan de las series, de Netflix, de las plataformas, del cine? Porque, bueno, además, las recomendaciones son necesarias hoy más que nunca, ¿eh? Siempre es bueno un boca en boca, pero en pandemia, que por ahí uno trata de estar más tiempo en la casa, no hacer tanta vida social, que hay que cuidarse. Bueno, ya se vio todo, ¿no? Así que es un tema que ver. Sobre todo que no hay tanta oferta como por ahí sí había en otro momento. Así que ya tenemos en línea con nosotros a Maxi Curcio. Todos los jueves hablamos con él de cine, de festivales, bueno, de todo un poquito, pero fundamentalmente de películas, en plataformas, en lo que fuere. Y también anexó las series, ¿eh? Las series, vamos a hacer una ida y vuelta, ¿eh? Con algunas series. Maxi, querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Más cortita la intro con el operador, por favor, porque yo acá estoy al aire, mi amor, en vivo. Perdón, es que nos quedamos charlando. Charlar después, tienen. 24-7. 24-7 tienen para hablar. No me rete, conductora, no me rete. Bueno, no, ya lo rete a él también unos gestos con una cara de loca que no te puedo ni explicar. Vos por lo menos me aguantás la cagada pedo oral. Él me tiene que aguantar las caras, todo. Todo, todo, ¿no? Me imagino. Esto, mi amor, es un matriarcado, ¿eh? Así que... Me parece muy bien. Usted ponga orden. Claro, claro. Usted ponga orden. Claro, porque ya no tenía más tema para anunciar, ¿viste? Seguían charlando. No, estabas estirando la intro. Sí, sí, sí. Pero si te contara las cosas que me preguntó este muchacho. No, ni me cuentes, ni me cuentes, porque mirá, Gerba, yo lo conozco también a su voto de ti. Ni me cuentes, no me vas a contar nada. Pero hizo una charla de café. Es una cosa loca. Y él está aburrido, ¿viste? Quiere hablar. Está aburrido. Daría un micrófono. Claro, sí, tal cual. Le vamos a poner un micrófono para que hable, porque si no, ¿viste, hace esto? Tengo que hablar más yo que lo he entrevistado. Bueno, Maxi, querido, primero, como siempre... ¿Cómo ha hecho? Bien, todo muy bien, pero vamos a hacer un pantallazo, no sé si habrá mucha información, pero de la general, digamos, festivales, premios, ¿cómo viene este mundillo? Mirá, novedades de contexto, ha habido poco, siguen avanzando lo que son las temporadas de premiaciones en su primera etapa de nominaciones, siguen avanzando lentamente, los cines siguen cerrados, por supuesto, los estrenos pospuestos, hay algunos tanques a los que hay que prestarles atención, como Mulan, Matrix 4, Pequeños Secretos, Dune, pero bueno, obviamente ante la situación en que los cines permanecen cerrados, como comentamos la semana pasada, las cadenas, las pocas, claro, las pocas cadenas que han abierto lo que hacen es reponer películas del 2019 o comienzos del 2020 y están a la espera los grandes tanques. Como te comentaba, la temporada de premios sigue avanzando, yo acá tengo un pequeño cronograma para leerte si te interesa de lo que se viene, el 28 de febrero se entregan los Globos de Oro, que ya la semana pasada comentamos que habían sido las nominaciones, exacto, el 7 de marzo se entregan los Critic Choice Awards, el 14 de marzo es el turno de los Screen Actor Guild Awards, que es el premio de sindicato de los actores de cine, que las nominaciones se conocieron el jueves pasado mismo mientras estábamos hablando al aire. El 15 de marzo se van a conocer los nominados a los premios Oscar, cuya ceremonia, te comenté, que está pactada para el 25 de abril, ¿sí? 25 de abril. Falta todavía un tramo. Bueno, el 24 de marzo es el turno del premio de los sindicatos de productores, el 10 de abril el turno del sindicato de directores, que también entrega sus galardones, y el 11 de abril son los premios BAFTA. Y como te decía, BAFTA es la Academia Británica de Cine. Bien. Y como te decía, el 25 de abril, bueno, cierra la temporada de premios, broche de oro, premios Oscar, quién sabe qué modalidad... Sí, raro, ¿no? ...con la cual será llevada a cabo. Raro, ¿viste? Si presencial, si virtual, si será una especie de híbrido. En este momento, por ejemplo, vos que me preguntabas recién de festivales, para la temporada de festivales todavía falta un poco. El fuerte de la temporada de festivales, vos sabés que es entre marzo, abril y mayo. Pero ahora, por ejemplo, y hasta junio también se suelen estirar. Ahora, por ejemplo, se está desarrollando una previa del Festival de Rotterdam, ¿sí? Con algunas proyecciones, tanteando un poco lo que es el formato del streaming online y también la participación de los jurados de manera virtual. Pero vos sabés que Rotterdam después se renueva y hace una segunda pasada en el mes de junio. Así que veremos cómo se reacomoda toda esta situación tan incierta que se va transformando semana a semana de aquí a mitad de año, ¿no? Y lo mismo ocurre con los estrenos, porque estamos hablando de que se posponen, pero estamos hablando de meses. Ya no semanas, sino meses. Ayer miraba un cronograma también de cancelaciones. Y, por ejemplo, la última película de Bond, de James Bond, que estaba programada para abril, se pasó para octubre. Y estamos hablando de todo un semestre, ante lo cual, bueno, tenemos un panorama incierto casi a ciegas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este vacío? ¿Por qué un semestre? Para ese y tantos otros grandes estrenos, ¿no? Grandes tanques. Es llamativo. Es llamativo, sí, sí, tal cual. Pero bueno, es la coyuntura bajo la cual nos estamos amoldando y viendo también cómo ante esta situación, lo que te comentaba la semana pasada, grandes productoras como la Warner, deciden estrenar en streaming, o sea, online, en sus respectivas señales televisivas o de red. Y un poco, ¿no? Tergiversando el panorama y el paradigma de lo que es ver, vivenciar un estreno en una sala cinematográfica, ¿no? El mágico ritual que no debe ni debería perecer jamás. Claro, lo que pasa es que... De ver una película... Obviamente que hay intereses económicos y uno dice... Hay urgencias económicas. Ay, claro, porque aparte vos, fíjate que, por ejemplo, si un cine abriera, estamos siempre con seguro el aforo a la mitad, ponele, como mucho. Entonces, los estrenos, esos que estamos acostumbrados que son taquilleros y que venden entradas y entradas y entradas, eso se desmorona de mínima a la mitad, de mínima. Sí, pero vos sabés una cosa, si vos te pones a pensar, ¿vos vas al cine? ¿Solías ir al cine con cierta asiduidad? Sí, no, no. No, sí, iba al cine, pero de chica, digamos, allá, lejos. Claro. Después no, no. No, no, no actualmente. Porque vos sabés que en los últimos años a mí me llamaba la atención la... La caída. Sí, la caída estrepitosa, la poca afluencia, por ahí, salvo alguna película argentina, muy masiva, muy comercial, muy taquillera, con un personaje fuerte como Darín, con una figura detrás muy preponderante como Campanella, este... Sí, la audiencia de los giles, el cuento de las colores, sí. Claro, personalidades que sabés que te pueden llenar una sala, ¿no? Por el solo hecho de participar. Pero después me llamaba la atención, ¿viste? La poca cantidad. Por eso también a veces me sorprendo cuando hablan del 50% de la condición sanitaria, cuando, la verdad, las películas se estaban proyectando antes de toda esta situación, con esa rigurosidad, ¿no? De asistencia o incertidumbre menor. Pero bueno, nada, es una cuestión llamativa en lo personal. Pero bueno, es cierto cómo cambia, ¿no? El paradigma ante toda esta situación. Así que veremos cómo se desarrollarán las próximas semanas y te tendré novedades. Por lo pronto, una novedad que te quiero contar, que me olvidé la semana pasada, se nos pasó en la extensa charla que tuvimos, es que desde el 6 de febrero, justamente empezaba el sábado pasado, hasta el domingo 21 de febrero inclusive, no tiene que ver con nuestras cercanías en la ciudad de La Plata, pero los vecinos del barrio de Villa Crespo pueden disfrutar de un festival virtual y en pantallas con distancia, ¿sí? Que se llama Vecine. Ajá. Vecine, pueden chequearlo en la página web y consultar la programación. Vos sabés que la semana pasada, el domingo, se proyectó Silvia Prieto, una película de culto del año 1999, del director Martín Rezman, que fue presentada en vivo por su elenco y por su equipo técnico en homenaje. También recordarás a la protagonista, la fallecida Rosario Blefari. Bueno, ofertas como para que los cinéfilos puedan disfrutar, como también lo fue ese mismo fin de semana, una charla virtual con directores, una a cargo de Lucrecia Martel, la recontra conocerás, y otra también a cargo de Mariano Ginás, el director de La Flor y de Historias Extraordinarias. Bien. Bueno, Festival Vecine, con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad y del Departamento de Buenos Aires Audiovisual, ¿sí? Parte del programa de mecenazgo de la Plataforma de Impulso Cultural. Villacrespo. Funciones libres y gratuitas en Villacrespo o a través de la página web. Pueden disfrutar de esta ventana de exhibición al cine independiente, Mariana. Bien, bien, está bueno, porque hay muchísima gente que le encanta, ¿viste?, el participar de estas cuestiones y no hay información o no saben o no se enteran y está bueno. Bueno, y me acuerdo que cuando era la discusión, nada que ver con el cine, pero de los runners, ¿te acuerdas que dividió todo el país? De acá de la Plata, de los runners, si corrían, no corrían al principio. Bueno, de la Plata, era increíble la cantidad de gente que se iba a correr, acaba, así que tranquilamente se pueden ir ahora con el arte, ¿no? Ahí ya quedó. Tranquilamente. Tranquilamente. Sí, sí, sí. Tranquilamente. Bueno, Maxi, hasta acá un poco el contexto y ahora empezamos con las recomendaciones. Empezamos con las recomendaciones. A ver. Mirá, la primera recomendación que te tengo, Mariana. Sí. ¿Vos conocés Qubit? No. ¿No? Tenés que conocer Qubit. Mirá, yo conozco gente a la que se lo he recomendado. Sí. Y te puedo asegurar que es un viaje de ida. ¿Sí? Sí, queda maravillado. Me dicen, Maxi, muchas gracias por recomendarme Qubit. Pero Qubit, ¿vos sabés qué es Qubit? Qubit es un sitio de películas online dedicado a cinéfilos y a cinéfilas. Es un portal que no vas a encontrar uno igual, es muy distinto en su estructura y en su concepción a lo que podés llegar a encontrar en Netflix. Primero que no tiene series, son solamente películas. Pero es un catálogo de películas. Vos te podés suscribir, podés crear tu cuenta, podés crear tu perfil. Inclusive podés compartir tu perfil con gente amiga, ¿sí? Sí. Un usuario puede tener varios perfiles, quiero decir. Entonces vos ahí accedes a un catálogo. Una vez que te suscribís, las películas son gratuitas, salvo los estrenos que tenés que pagar a un alquiler. Pero bueno, no sería el caso en este momento. No los estaba viendo. Entonces tenés un catálogo bastante amplio de películas seleccionadas y curadas por especialistas y por críticos de cine, ¿sí? Esto es lo que le da a Qubit el salto de calidad. Claro. Vas a encontrar material, no vas a encontrar por ahí películas masivamente conocidas o que se orienten a un tipo de cine comercial. Es algo mucho más selecto. Es un cine mucho más intelectual, un cine de corte de vanguardia, cine clásico, cine de autor. Tenés, por supuesto, las películas ordenadas de forma temática y genérica. Tenés ciclos de autor. Podés zambullirte en la obra de determinado director y conocer toda su filmografía desde la primera hasta la última película. Eso lo hace muy interesante. Tenés hallazgos de cine independiente que no podés encontrar en ninguna otra plataforma que no sea Qubit. Así que yo lo recomiendo ampliamente a todo aquel cinéfilo, a toda aquella cinéfila, que realmente le interese meterse un poquitito en lo que es el cine de vanguardia y en el cine histórico, porque tiene mucho rescate histórico de cine clásico, de cine restaurado. Y tiene una novedad que es la que te vengo a comentar hoy, que es lo que quiero recomendar a nuestra audiencia, que es My French Film Festival. Ajá. ¿Sabés lo que es? Mirá, es un concepto que también pueden acceder a través de la web, myfrengefilmfestival.com, es un concepto ideado, es un festival online, como su nombre lo dice, para dar visibilidad a una joven generación de cineastas franceses, que sabemos que es una gran usina de cine mundial, y que permite que los internautas del mundo entero puedan compartir el amor que sienten por el cine francés, que es uno de los preferidos, ¿sí?, para mí como cinéfilo, y sé que para muchos también es una gran debilidad el cine francés. Y en esta última edición, que es su décimo primera, vuelve el festival con nuevas películas, nuevas plataformas para acceder, una de ellas es Qubit, y nuevos estrenos en cines también de varios territorios que permiten visibilizar en algunas pantallas parte de estos contenidos. Tienen poquitos días para disfrutarlo, porque se viene exhibiendo desde el 15 de enero, va a estar hasta el 15 de febrero inclusive en Qubit, o sea que hoy es 11, tienen cuatro días más hasta el martes de la semana que viene para disfrutarlo, aprovechen los feriódicos de Navarro, y los cinéfilos del mundo pueden disfrutar de esta decimoprimera edición en línea, vos sabes que concursan 10 largometrajes y 10 cortometrajes, enteramente franceses, perdón, no enteramente franceses, hay también películas belgas, hay películas suizas, hay cortometrajes canadienses, hay una sección de público joven, una sección de cine en realidad virtual, y una sección de cine de patrimonio, y al final del festival, vos sabes que se entregan premios, tenés un gran jurado virtual, que entrega premios al largometraje por concurso, hay también premios del público, o sea los internacionalistas pueden participar interactivamente, y elegir sus cortos y sus largos favoritos, hay premios de la prensa internacional, forma de estar conectados e interactuar con este cine independiente, que como te decía recién, los usuarios de Qubit, y los que no irán ya corriendo a suscribirse, van a tener la suerte de descubrir estas películas desde sus hogares, películas como te decía, de corte absolutamente independiente, variada gama genérica, se van a encontrar con comedias, romances, dramas, documentales, tiene la animación de todo, y además, y además Mariana, un clásico, entre algunos que pueden disfrutar, les recomiendo, puedan ver la obra clásica, de Jean Cocteau, el genio, el maestro del surrealismo francés, se trata de Orfeo, estoy hablando de una película, de fines de los años 50, aclamada, por la Nouvelle Vague, que fue restaurada, en alta definición, que es un fascinante viaje, al famoso mito de Orfeo y Euridice, resignificado en la París de los años 50, es la obra más personal de Cocteau, bajo mi mirada, es un poema visual, y que hoy en día, todavía posee una modernidad deslumbrante, también una joyita oculta, dentro del amplio contenido de películas, que ofrece Qubit. Acá me preguntan, mirá, ya estás, sos re buen vendedor, además de muy conocedor, muy buen vendedor, ya se están suscribiendo, se quieren suscribir ya a Qubit, pero me pregunta una gente, si vos sabés, porque seguramente lo tenés, ¿qué valor tiene? Si es suscripción por única vez, si es por mes, tipo Netflix, si es en dólares, ¿cómo es? Es suscripción por única vez, ajá, y es... Parezco, parezco un vendedor, no, de tren, pagar a Qubit para esto, ¿no? Te tendrían que repagar, mirá, ahora cuántos, hay que temidan, que te digan, ¿cuántos suscriptores tuvieron hoy? Claro, y un poco está, pero es Carelli, ¿colocaste tarjeta de crédito? ¿Cómo? Sí, es Carelli o es accesible. No, es accesible, mirá, no te quiero mentir, no quiero mentir a la gente que preguntó, ¿y qué oscilará en los 300 y pico de pesos? Ah, por única vez, no. O sea, vos colocás tu tarjeta de crédito, y eso es lo que te debitan todos los meses, es como un abono. Sí, es un abono, y es Saladín, ya te digo. Y, pero me parece que Netflix es más caro, ¿eh? Bueno, pero para Netflix... Bueno, sí, obviamente, te tiene que gustar el catálogo de oferta, y tenés que evaluar qué consumo vas a hacer a lo largo del mes, y si se justifica, ¿no? Claro. Si se justifica la oferta de películas. debe permitir como Netflix compartir cuentas, y bueno, entonces hacerlo entre dos ya es otra cosa. Yo lo que le diría a la oyente, que si tiene un amigo, una amiga, pareja, familiar, novio, lo que sea, que tenga la plataforma, que tenga acceso a la plataforma, que le pida el perfil, o tantos días. Claro, 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 tal cual, tal cual. Que dice unos días, dice unas semanas, y quién sabe, capaz. Sí, después ya te lo... De arriba. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, y estás recomendando entonces dentro de Qubit, ¿cómo se escribe para que la gente lo googlee bien? Q, U, B larga, I, T. Bien. Qubit, Qubit TV, si no lo pueden ver, Qubit TV, en el buscador de Google, y le salta la página, o en cualquier red, en Facebook. Perfecto. Llegan fácilmente. Muy bien, muy bien. Y ahí, la recomendación de esta película que decías. Sí, la película en realidad, como rescate clásico, dentro del marco del My French Film Festival. Bien. Bueno, y ahora vamos a presentar, si te parece, la... este desafío que dejamos al aire el año pasado. Ahora viene la parte en donde nos peleamos. Ahora viene la... No, ya nos peleamos al comienzo de la entrevista. Con vos, con Gerber, desastre. No me hagas acordar, mira, no me hagas acordar. Ahora nos vamos a pelear más todavía, porque vamos a hablar de series. Dale. Y acá vamos a convocar, eh, al que está del otro lado, que escribe, que se prenda, ¿no? Al 2, 2, 1, 4, 5, 8, 7, 6, 4, 9, ni ahí vamos a alcanzar a hablar de todas. Vamos a ser como de eternas. Me parecería que, por la hora, sería indicado 3. Elegite 3. Perfecto, tengo 3. Sacá, tengo 3. Tipo, ¿viste cuando jugamos al truco? Sacá 3 cartas. Tengo 3 cartas. A ver, ¿cuál es? Bueno, mira, la primera que tengo para comentarte es 6. Que sé que la viste, creo que la viste. Sí, 6, sí, 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 la vi, la vi, la vi. Bueno, Safe, les contamos a la audiencia, trata de, se ubica en un barrio muy selecto, en un suburbio muy residencial, y sucede que tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano pediátrico, que es el cirujano pediátrico que acaba de perder a su mujer, es el protagonista de la serie, está viviendo un momento muy traumático, muy problemático, encarnado por Michael C. Hall, quienes sean asiduos consumidores de series conocerán esta figura, estoy hablando del protagonista nada menos que de Dexter, una de mis series favoritas también allá por el año 2008, te decía, en la piel de este cirujano que vive en un lujoso barrio residencial y que empieza a descubrir, tras la desaparición de su hija, oscuros secretos sobre la gente que lo rodea, sobre su vecindad. Y todo comienza cuando esta chica no regresa a casa tras una fiesta adolescente, que termina mal, y Tom, el personaje, empieza a recorrer con gran desesperación todo el vecindario buscándola, y se entera de que también el novio de la chica ha desaparecido. Bueno, este es el punto inicial de una trama muy intrincada que ofrece tensas escenas iniciales que dan espacio a un retrato muy hábil de un hombre que se ha de entrar en una auténtica pesadilla, como si ya problemas no tuviese en su vida personal. Ahora, la desaparición de la hija, la desaparición del novio de la hija y su presunto fallecimiento, que bueno, no voy a desvelar el desenlace. No, no, no. Llegar a, justamente, decime. Sí, no, no, que está bueno esto que vamos contando, porque viste que por ahí uno no vio en el momento que estrenó, qué sé yo, y son recomendaciones, se terminan convirtiendo en recontra-recomendaciones, así que, bueno, no nos vamos a spoilear. No, absolutamente. Y justamente es el encanto de esta serie, llegar al fondo de esta historia tan entreverada, que ofrece diversión, ¿no? También porque uno se coloca en la mente y en el cuerpo de este personaje tan atribulado, interpretado por Michael C. Holt, intentando descubrir, ¿no?, por qué todos a su alrededor están tan cautos, qué secretos parecieran ocultar, ¿sí? Qué es lo que hace esta serie, en mi personal punto de vista, una potencial candidata para engancharte hasta el final, ¿sí? Y además, ¿sabes cómo lo veo? Es una suerte de aproximación norteamericana a lo que es el thriller criminal británico, ¿sí? Que se parece más a lo que en el ámbito de la literatura de Agatha Christie conocimos como el Judani, que es un subgénero literario del policial. El Judani es, traduciéndolo literalmente, quien lo hizo. O sea, la trama se dispara a través de un crimen ocurrido y una serie de potenciales culpables, ¿no? Y la idea de descubrir cuál de todos ellos es realmente el indicado. Bien. Bueno, esto que explico es lo que traslada a Seif y que creo que tiene el encanto principal para engancharnos hasta un final, te diría, por mí, inesperado. Ajá. ¿Sí? Y no digo nada más. No, 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 no quiero decir nada más. No quiero decir nada más, sino ya... Ya es spoiler. Sí, ya lo hiciste igual, ¿eh? Ya lo hiciste. ¿Pero por qué? Sí, porque es como que dejas ahí, ¿viste? No dije nada. La dejás picando. Sí, pero no dije nada. No dije nada. Bueno, Seif. La recontra recomendamos, ¿eh? Yo me prendo también a recomendarla. Sí, dale nomás. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Eh? Vamos a ver qué dice la gente. Bien. Vamos a ver tal cual, porque hasta ahora no hay nadie que escriba que diga la vida estuvo buenísima, ¿eh? Por ahí nadie de los que están escuchando la vieron, Seif. Bueno, pero por ahí más tarde tenés alguna devolución y la semana que viene, bueno, podemos charlarlo. Sí, claro que sí. Aparte, una vez que cortamos, siguen escribiendo los oyentes y por ahí aparece alguno que lo vio. Bueno. Y yo te sigo escuchando, así que si dicen algo te mando mensajito. Claro, 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 por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Qué más? Mira, segunda serie recomendada de este jueves de cine y series, Ozark. Ajá, sí. Ozark. No terminé la 3. No, no terminé la 3. Estoy... No terminaste la temporada 3. No. Estoy ahí. Estás ahí. Pero podemos empezar comentando la 1, que fue alucinante. La mejor fue la 1, me parece, ¿o no? Creo que siempre la mejor es la 1. Sí. Bueno, vos ves solamente la 1. Acá viste las 3. ¿De Ozark? Sí. No me mientas. No, no te miento, Mariana. No me presiones. No me mientas. No te miento, Mariana. No te miento. ¿Viste las 3? Ah, viste. No, vi la primera. Qué loco que sos. Ves la primera. O sea que, escuchame, vos ponele, hay una serie que todo el mundo sigue hablando, no, y viste la tercera, y viste la segunda, y a vos no te importa que no la des. No, algunas sí. Algunas sí. Algunas sí. Mira, algunas que tenía hoy en la lista, pero que quedaron afuera del random del sorteo. Sí. Este, como por ejemplo La Casa de Papel, que ya comentaremos en otra oportunidad, este, me llamó mucho la atención la última temporada de la participación de Rodrigo de la Serna. Ah, bueno, claro. Nuestro, sí. Por ejemplo. O por ejemplo, el suceso enorme de The Crown, ¿no? Este, de los últimos, de la última temporada, y de sus últimas temporadas. Claro. Así que... Estas sí las viste. Mirá, toda regla tiene su excepción. Claro, 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 por supuesto. Pero en Ozark, estás hablando de las 3 temporadas, y qué sé yo, ¿y viste una? Claro, pero la primera, o sea, es interesante a ver el cuadro dramático que plantea, ¿no? Creo que pone las cartas sobre la mesa, es una auténtica declaración de principio, es la primera temporada. Le comentamos a los oyentes y las oyentes. Marty Rice, que es Jason Bateman, un excelente actor de comedia, de series que también ha incursionado en la comedia cinematográfica, se pone en la piel de un asesor financiero que tiene una aparente vida normal en familia, está casado con una chica que se llama Wendy, que es interpretada por la gran actriz Laura Linney, tienen dos hijos, todos llevan una vida aparentemente apacible y ordinaria, pero, y aquí lo interesante, bajo esa apariencia, la vida de Marty esconde un gran secreto, que es el encargado de blanquear dinero de uno de los carteles de droga más importantes en México, acuciado por una gran deuda financiera que lo lleva a tomar esta decisión. Claro. Todo parece ir bien con este negocio, con esta tapadera, hasta que algo inesperado sucede, no vamos a contar qué, y este muchacho tiene que llevarse a toda su familia desde Chicago, donde viven, hasta Ozark, en un bosque en Missouri. Prácticamente que tienen que cruzar todo el país, más o menos. Sí, sí. Bueno, bajo este disparador dramático, yo lo que encontré en Ozark es un estupendo manual para ser un desalmado, porque en esta serie, fíjate que nadie tiene escrúpulos, no hay héroes, no hay antihéroes, son personajes que alcanzan, fíjate, episodio a episodio, nuevas cotas de amoralidad, ¿sí? Es una bomba de relojería que te mantiene atrapado de una manera por el nivel de tensión que maneja la serie, ¿no? Y que lo que añade, yo creo, profundidad emotiva en esta suerte de dilema en el que se encuentra su personaje, que, fíjate que lleva límite límite moral cada acto que comete, se compromete cada vez más y se va inmiscuyendo de una forma en el mundo delictivo al que en su momento recurrió, que termina perteneciendo. Tal cual. Y te decía, la profundidad emotiva, no sé si a vos te pasó, que para mí gana la serie, es la relación fracturada que tiene el matrimonio. Sí. Y bueno, ahí tenés un condimento más a la hora de poner en la balanza moral los actos y las decisiones non-sanctas que comete el personaje de Jason Bateman. Muy interesante. Está muy buena, muy buena. Claro que sí. Me gusta, me gusta. Una serie con muchísimas premiaciones. Ozark. 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 Bien. Yo digo Ozark. Eso te digo. Ozark solamente para llevarte la compra. Ah, bien. Me encanta, me encanta. Bueno, esa la ha visto mucha gente. Esa sí, ¿eh? La han visto porque además viste que fue bastante recomendada por Netflix por la tercera temporada que no tiene tanto tiempo y te la ponen y dan todo el tiempo. Así que ahí sí hay más gente que está escribiendo que sí que la vio que le gustó. Bueno. Sí, y la última temporada creo que es la tercera. La tercera, sí, la tercera. Bueno, es la que acaba de recibir una serie importante de nominaciones en los apartados de series de los premios Golden Globes. Ah, bien. Así que una serie con presencia en premiaciones, bueno, siempre llama la atención porque, bueno, justamente ratifica sus buenos valores. No, y además los papeles, ¿no? Ella, él, los hijos, bueno, después... Impresionante. Y además una actriz pero un talento encubierto, Julia Garner, que es la chiquita que es un poco la... La mano derecha. Sí, la jefe de esa pandilla de delincuentes que le marca territorio a él cuando llega a ese pueblo, ¿no? Que va a sentir realmente un ajeno, un extraño y que termina extorsionándolo y que es brillante Julia Garner y que después también la vamos a comentar porque brilló en Dottie John, una serie que comentaremos la semana que viene, una actriz que se las trae, definitivamente. Sí, sí, me encanta. Me ibas a decir algo y te interrumpí. Me encanta. No, ahora me olvidé. Bueno. Pero bueno, nada importa. No pasa nada. Diría, mi abuela, una mentira si te olvidaste. ¿Viste que te dicen? Una mentira piadosa. Claro, si te olvidaste era mentira. Bueno, y la última que ya tenemos re poquitito, estamos pasadísimos, la última, ¿cuál, Maxi querido? Estamos con Mindhunter, Mariana, Mindhunter, para los amantes del policial, para los amantes de las series de investigación, te cuento de qué trata, ¿la conoces? Sí, también disponible, ¿la viste? Sí, qué grande, Mariana, está en Netflix, mirá, yo me pasé el fin de semana viendo Netflix, pero maratón tras maratón y me encontré con Mindhunter, año 1977, allí nos ubica la serie, dos agentes de la FBI, revolucionan las técnicas de la investigación para encontrar respuestas a cómo atrapar asesinos en serie y mentes psicópatas, ¿sí? Es la adaptación del libro homónimo Mindhunter, que fue escrito por Mark Olshaker y John Douglas, y vos sabés que, bueno, lo que ofrece Netflix como novedad es la esperada segunda temporada, esta serie se estrenó en 2019, y reafirma la serie creada por David Fincher, un experto, en crímenes seriales, estamos hablando del director de Pecados Capitales, de Zodíaco, de Perdida, bueno, suficientes pergaminos como para hacer de esta serie algo disfrutable, y uno de los mejores dramas policiales de Netflix, que indaga, como te decía, en las técnicas de investigación y de interrogación, toma casos célebres, como es el del poco célebre Charles Manson, y lo que destaca también, bajo el ojo y bajo la cámara de Fincher y su siempre eficaz y precisa maquinaria de dirección a la hora de acompañar la acción narrativa, realmente es asombrosa, la precisión técnica de esta serie es impecable, y como te decía, se adentra en la psicología criminal, así que quienes gusten de este tipo de material que suelen encontrar en Netflix o en otras plataformas bajo el formato documental, aquí, de forma ficcionada, bueno, los invito a que vean los casos reales de Mindhunter. Está buenísima, igual vos dijiste que se espera la segunda temporada, si son dos temporadas, son dos temporadas. Yo dije que se esperaba la segunda temporada, claro, que fue estrenada hace poquito. Ah, claro, por eso yo vi dos. Claro, la segunda como novedad, novedad me refiero a los últimos meses, sí, sí, la que vos viste es la última, que fue estrenada por la gran repercusión que tuvo la primera, sí, sí, absolutamente. Bien, bien, sí, sí, estuvo muy buena también. Media lentuski en algunos momentos como... Sí, es cierto, sí, es cierto, tiene un ritmo bastante lento, sí, te tiene por ahí que atrapar y que seducir demasiado lo que es la cocina de la investigación, ¿no? Los procesos interrogatorios, el identikit de cada criminal, también se entromete un poco en el drama personal y de los detectives, de cómo interactúan entre sí, de cómo establecen las relaciones interpersonales, sí, tiene un ritmo bastante lento, te reconozco, pero no por eso, no por una cuestión de... No, está buenísima igual, deja de ser atrapante. No, ni hablar, ni hablar, está buenísima. No, claro, pero a veces las que son, por lo menos a la general, porque vos viste que nada que ver por ahí tu apreciación de una serie que la mía, no es que una sea mejor ni la otra peor, pero vos buscás otras cosas, no percibir, pero para aquellos que queremos la tensión, porque mucha gente mira una serie para tener cierta... ¿Viste? Lo que te atrapa es la tensión, es la... el juego, ¿Viste? Que va... Claro. Te duerme, en algún momento te duerme, pero está muy buena después cuando terminas las 12 veces y no, sí, estuvo buenísima. Sí, tiene otros valores, no avanza, no avanza tan rápidamente capítulo a capítulo como es, sí es el gancho de Ozark y Seir que comentamos anteriormente, que tienen al final ese giro que te deja expectante y te va a... Claro. Te lleva a ver directamente el siguiente episodio. Acá, se cuece más a fuego lento y es otro el ritmo. También, por ahí pienso, para una serie de largo aliento como Ozark, como Seif, que por ahí pueden acumular 12 o 15 episodios en una temporada, es menester, ¿no? La rapidez del ritmo. Sí. Casi que una condición sine qua non para otra parte. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, y con... Y por los tiempos propios, ¿no? Que vos tenés que desarrollar un argumento narrativo este... y... es casi... diría, es casi regla primaria de la serie. Me decías... Que de las tres, para cerrar, ¿con cuál te quedás? ¿En lo personal? Sí. Mira, cada una... Es muy distinta. Sí, cada una es muy distinta. Qué sé yo, te diría que... Entre Ozark y Seif, a mí Seif me gustó mucho. Lo disfruté mucho. Sí. Disfruté mucho cómo se mete en el núcleo de ese vecindario corrompido y particularmente lo que te decía, el gancho del Houdanit. Yo soy un fanático de Agatha Christie, por eso te hacía el paralelismo y la analogía con el subgénero policial literario. Ese tipo de intrigas a mí en lo personal me matan, me tienen hasta el final. Y Seif me encantó. Sí, Seif. La verdad, si tuviera que elegir una para volver a ver este fin de semana, volvería a ver Seif. Bien, bueno, ¿sabés cómo se van a enganchar con Seif? Van a ver Seif. Ojalá, esperemos. Sí, 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 está bueno, está muy bueno, está muy bueno y el final también, ¿no? Porque es fundamental un final y el de Seif está muy bueno. Sí, absolutamente sorprendente. Sí. Pero no lo vamos a adelantar, no me busques, no me busques porque... De ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, Maxi, querido, impecable, como siempre, gracias. Muchas gracias. Muy disfrutable la charla, gracias. Igualmente, igualmente nos vamos a reencontrar el próximo jueves y vamos a ver qué comentarios hay de Seif. Yo creo que se van a inclinar en esta recomendación, ¿no? A ver qué pasa el fin de semana, encima, fin de semana largo el que no viaja, que agarre el control. Y tiene para maratones a tu estilo. A mi estilo. A tu estilo, sin dormir. Sin dormir. Y me quedaron un montón de series afuera. No, vamos a ir tirando de a tres. No sé, no sé cómo voy a aguantar, mirá. No sé cómo voy a aguantar. Tengo que trabajar mi ansiedad, sí. Trabajala, trabajala. El próximo jueves lo tiramos, lo tiramos el próximo jueves. Maxi, querido, un beso enorme. Beso enorme para vos y para la audiencia. Gracias. Lujazo, lujazo tenerte. Chau, chau. Abrazo, gracias. Ahí estaba Maxi Curcio, ahí la tiene clarísima con el tema de cine, series, festivos, sabe todo, 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 te recorre todo, te contextualiza, está genial. Aparte, habló de todo lo que hay, ¿no? Obviamente, los Oscars. Después, habló de QBIT, que te la recomendó, bueno, por ahí te querés enganchar o compartir o preguntar quién la tiene y empezar a indagar, sobre todo para aquellos amantes de las películas, con una recomendación. Y después, con las series, con las series que, Bárbara, tres muy bien seleccionadas, bueno, Safe, Ozark y Mindhunter, vamos a ver con cuál se inclinan ustedes. Si no las vieron a ninguna de las tres, las tres son para tener ahí y empezar a agendar en la lista de series y películas, porque son muy buenas tres, muy buenas, distintas, pero muy buenas.